Por el centro, esperaba Costa a buscarle al Pulguita, la devolución que le terminó saliendo para Menéndez, la aguanta el polaco, Menéndez la juega atrás para Costa, espera el Pulguita, Costa la mete por abajo... ¡Gol! ¡Qué golao se hiciste a Costa! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡Gol! En una jugada que arrancó el Pulguita, la metió en cortada, le terminó saliendo un pase a Menéndez, que la jugó atrás, Romat, lo vio a Costa muy cerquita del punto del penal, y como vino, casi de media vuelta, define a Costa después del gran pase de Romat, hay mucha virtud de Nico Romat, y a Costa dice que en 38 minutos del primer tiempo, gana Atlético, se mete bien arriba en la tabla, atrás de Patronato, 1 a 0. Un golazo, un toqueteo vario, mucha gente en el área, la domina con la derecha, y en el giro mismo, él ya se acomoda y sabe lo que va a hacer, media vuelta, zurdazo, un arquero que va para un lado, la pelota le entra para el otro, tuvo que volver, no llegó, lo buscaba, tuvo paciencia. En el único momento donde perdió la concentración, porque le pican diagonales hacia afuera, y en ese movimiento, Menéndez saca ventaja para la continuidad de la jugada, lo empezó a abrir al juego, y a meterle presión a Patronato, el equipo de Asconzabal. No dudo el asistente número uno, que es el señor Moyano. Señores, centro al área, no podía Menéndez, le va a quedar el rebote a Molina, golazo, goooooool. Goooooool. Golazo de Molina. Ay, Manuel, cómo le pegó, se quedó mirando el botón y el arquero, después del tiro de esquina no pudo, el polaco Menéndez, la pelota quedó rebotando, y fuera del área, le entró Molina como venía. No lo esperaba el arquero ahí, no había manera. Gana 2 a 0 Atlético Turco. La leve sospecha que se desvía, porque el movimiento del arquero es ir hacia la derecha. A ver, ahí. Ahí, ¿ves? Sí. Que lo descoloca, pega en González Bordón, yo miré instintivamente al arquero, que se volcaba para un lado, ese es el gesto típico de cuando la pelota rebota en alguien y te descoloca, porque no te da tiempo a volver, y solo a rezar. No alcanzaron las súplicas, este escuchó todo, los festejos de Atlético Tucumán, que ahora, en el arranque del segundo, saca una luz de juego y de diferencia importante. Se quiere aprovechar Santa Marina para descontrar el cabezazo, el laucha, rebote y gol. ¡Gol! De Santa Marina siempre está, siempre está el goleador, 18, 18, no me quiero meter en el terreno de Mateo Ferrer, 18 goles. Sí, lo hizo él, lo hizo Telechea, Fernando, abajo del arco, después del rebote del laucha, la historia ahora, 1-2. Plena efectividad para Telechea, una de las pocas que ha tocado aquí, como reboteador, en plena área chica, un rebote corto que da, después del cabezazo, Lucchetti, los primerea todos, le da nueva vida a un Santa Marina que estaba lejos en el resultado y en el juego. Décimo, octavo gol de Fernando Telechea, décima víctima Atlético Tucumán en este torneo.